Salir a flote sin salvavidas, subir montañas sin piolen, correr caminos sin senderos, cabeza al aire sin sombrero, volar al viento sin alas, nadar en el mar sin brazos, hacer de mi capa un sallo, seguir la lucha sin desmayo, todo se puede si se quiere, tanto se quiere y no se puede, y meditándolo un instante, a veces como es difícil seguir adelante, saltar al espacio sin paracaídas, sin a la delta el libre caída, parar a tiempo, esa aventura, que te perturba mientras que dura, y cuando vences lo imposible, y cuando ganas lo increíble, entonces sabes y estás seguro, valió la pena buscar futuro, todo se puede si se quiere, tanto se quiere y no se puede, y meditándolo un instante, a veces como es difícil seguir adelante, todo se puede si se quiere, tanto se quiere y no se puede, y meditándolo un instante, a veces como es difícil seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante.